Con un costo de hasta 260 pesos por kilo, el camarón en Jalapa podría tener un efecto adverso en la economía de los comerciantes. Por la ampliación de la veda, sin embargo, buscarán opciones para que no impacte en el bolsillo de los consumidores, explican diferentes negociantes de varios establecimientos en un breve sondeo. Pues hay varios camarones, como tú dices, lo vedan y ya no llega, pero pues hay otros lados, por ejemplo, que metemos de criadero, que pues ahí nos ayuda un poco a que no se merme tanto la venda. Pues el de Laguna es mucha calidad, pero no, como es caro, casi no lo busca la gente. Es el más comercial, es el de criadero, es el que estamos trabajando. Pues nos impacta en el aspecto que nos deja de producir ganas este producto. En ese aspecto es lo que nos está perjudicando, más que nada. Y pues que el cliente a veces se va descontento porque no hay ese producto que busca. En ese aspecto es que nos está perjudicando. En cuanto entra la veda, pues impacta mucho en el precio, porque incrementa el costo, porque hay que comprar camarón que viene ya empaquetado y congelado previo a las vedas. Entonces sería camarón que se congela fresco, que viene empaquetado en cajitas. Entonces eso impacta porque los costos se incrementan. La ventaja de eso ahorita también son precios bajos porque son camarones chicos, medidas pequeñas y pues eso nos ayuda por el momento. Actualmente los comerciantes tienen proveedores del estado de Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tampico en el Golfo de México y del Pacífico de Jalisco, Sinaloa, entre otros. Luis Antonio Luz Nortega, RTV Más Noticias.